Quedan tan solo unas horas para el estreno del último capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos. El episodio se titula The Dragon and the Wolf y tendrá una duración mayor casi de película, concretamente de 79 minutos. Es tal la expectación que incluso los hackers han cumplido su amenaza y han filtrado ya el final de la séptima temporada. Dispuestos a atacar donde más duele en el corazón de Poniente, la filtración tiene unas pretensiones monetarias que HBO no está dispuesta a asumir. El penúltimo capítulo de la temporada ha dado lugar a multitud de teorías sobre el origen de los Caminantes Blancos y sobre las intenciones de los personajes, pero quizás el final de la temporada resuelva algunas incógnitas. De no ser así, la última temporada de la serie se lanzará en 2019 y tendrá tan solo seis capítulos, un número compensado con la duración más larga de lo habitual. En España se podrá ver a través de la plataforma de HBO y en Movistar series extra en la madrugada del domingo al lunes a las 3 y de forma simultánea al estreno de Estados Unidos.